Estaba sentada y me llevaron el teléfono. Vino el muchacho y lo atrapó. Sí, estaba sentada y me arrebató el teléfono de las manos. ¿Quién lo atrapó al chico? Yo le pedí ayuda a los que estaban en la calle, los de la moto, y me empezaron a ayudar. Y ellos lo siguieron hasta que lo agarraron. ¿Cómo fue el episodio? ¿Vino de atrás? Sí, de atrás me arrebató el teléfono. Es lo único que puedo decir. ¿Y a dónde iba? Estaba esperando a mi hijo enfrente de la escuela. ¿Por qué está tan enojada, señora? Cuénteme. ¿Por qué está tan enojada? Cuénteme. Es mi nieto, no me ha callado como un delincuente. A los delincuentes, a los choros, a los drogados, no les hacen nada a la policía. No les hacen nada. Bien. Si la policía vive de ellos también. ¿Su nieto qué ha hecho? A él lo acusan de haber robado. Dice que ya te hizo guardar a ella. Pero acá... Que él no tenía ningún teléfono. Pero acá está la víctima y ella lo ha reconocido como que es el ladrón. Hay muchos que son parecidos y por donde... Debe tomar por acá, se toma por otro lado. Y yo voy a poner las manos al juego por mis nietos, porque sé lo que yo tengo. ¿Tiene antecedentes a su nieto? Jamás. Jamás. ¿Y por qué cree que la víctima está acusándolo al muchacho? Porque ellos, ¿cómo lo han tomado como un delincuente? Como un delincuente, lo tiraron al piso, hicieron lo que han querido con el niño. Pero la chica lo ha reconocido a él como que le ha arrebatado el celular. Mire, yo puedo decir... A mí me ha agarrado uno y me decía... ¿A quién me ha agarrado?